Hola, qué tal, amigas, amigos, para iniciar el día bien informado, como siempre aquí en ACM, canal cincuenta y cuatro, su canal. Fíjese que el asunto relacionado con los llamados entes autónomos que ha generado ruido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un comunicado, pero también lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex hizo lo propio, desean mantener todo este equipo de, les llaman consejeros a los del IFETEL, les llaman comisionados en el INAI, es un aparato burocrático, que lo dijo el propio presidente, y sabe de lo que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, relacionado con lo que son alcahuetes, es decir, cobran sin hacer nada, les llamamos aviadores en otras partes. Bueno, pero el tema que viene por ese lado, ha sido defendido porque preparan algo similar a lo que sucedió en Estados Unidos el 6 de enero, que va a suceder lo mismo, lo ha dicho Denis Dresser, lo ha dicho Loretito, lo ha dicho Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, lo ha dicho Amparo Cazarte, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, bueno, lo han dicho todos. El presidente solamente dijo que estos organismos no tienen razón de ser. Y bueno, lo que se vio en Estados Unidos inicia en cómo un privado le puede imponer a una autoridad investida legalmente un veto, una censura. Sobre ese tema y sobre otros temas habló allá desde Venezuela el diputado Gerardo Fernández Noroña, el compañero Noroña. Y de una manera muy clara, aunque en referencia a los Estados Unidos, lo que sucedió y lo que ha sucedido en el vecino país del norte, pues él hace una alegoría que es prácticamente lo que se pretendería hacer en este país. Por eso están en ese discurso. Bueno, los de la alianza federalista ya no se sabe si están juntos, ya reventados, ya no existen. Es un tema por demás interesante. ¿Por qué? Porque le aseguro que ganas no les faltan. Lo que pasa es que no tienen gente. Estos sí no tienen gente, es un grupo minoritario, oligárquico, es decir, detentaron el poder siempre, se sintieron dueños de este país y como ya no lo pueden controlar o manejar a su antojo, bueno, pues están buscando las alternativas. Tienen al INE con todo y sus aparatos de algoritmos para la elección de 2021, pero quieren la del 24. La del 21 no creo que la gane y la del 24 menos, pero las estrategias corren, están en marcha. Por eso es importante lo que declara el compañero Noroña desde Venezuela, en una entrevista que concedió a un canal de aquel país. Interesante porque marca la pauta de lo que pueden o ya están en plena orquestación. Orquestado pues está pensado, generado, echado a andar desde hace tiempo, desde el mismísimo ascenso al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es por demás interesante, no se lo puede usted perder. Aquí se lo tengo en ACM Canal 54. Oiga, pues si no se ha suscrito, ahí le encargo, suscríbase si le place. Y si le parece, dele like al video. Difúndalo, necesitamos llegar a más personas que estén bien informadas, que no estén informadas por la televisión, que todavía tiene grandes espacios de poder en nuestro país, de acuerdo a la misma información que dio a conocer nuestro presidente en la mañanera de ayer. Vamos a esta información, acompáñenme. Gracias a ustedes que han apoyado este canal en Oxo Saldazo y en Paypal. Gracias, muchas gracias, de corazón. Vámonos a la información que le tengo preparada. Ahí está el diputado Noroña. Una entrevista en el Instituto Samuel Robinson, allá en Venezuela. Allá lo entrevistaron. Esto es parte de lo que dijo. Escuche con atención. Entonces, como lo dijo, es un lugar común, pero aquí aplica como nunca lo que dijo el gran Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miseria a nombre de la libertad. Eso ha sido centenares de intervenciones militares a lo largo del mundo. Y todo seguiría así si nosotros hiciéramos abstracción de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo no comparto con todo cariño con Diego cuando dice Donald Trump está absolutamente derrotado. Primero, en política nunca hay derrotas absolutas. Nunca nadie está completamente muerto hasta que se muere. Y Donald Trump está muy lejos de estar derrotado y muerto políticamente. Donald Trump, todas las encuestas decían que iba a ser avasallado en la elección. Decían que Biden, sentado en la sala de su casa, iba a ganar la elección. Que lo único que tenía que hacer es mantener la boca cerrada, lo cual es muy difícil para ellos, ¿no? Y contra todos los pronósticos, se cerró la elección. Donald Trump, que más allá de que nos guste o no, se olvida el pequeño detalle que es presidente de Estados Unidos, dice que le hicieron fraude. ¡Ah, caray! El país que invade a otras naciones queriendo imponerles la democracia, ¿no? Una democracia que en Estados Unidos es anacrónica. Contar los votos, inconcebible. Bueno, todavía unos días estaban disputándose un estado que definía la mayoría en el Senado. Te preguntaba yo cuál era la correlación final. Es inconcebible. Venezuela en la noche ya tienen hasta con auditoría quién ganó la elección, ¿no? Debería hacer una gran reforma electoral a Estados Unidos, se les van a parar los pelos a la derecha del mundo y copiar el sistema electoral venezolano. Y tendrían resuelto de entrada la confiabilidad y el respeto al voto del pueblo de Estados Unidos. Es verdad, no porque esté en Venezuela, y lo he dicho en la tribuna de la Cámara ejecutados en México, no le estoy haciendo la barba, como decimos en México. Entonces, nosotros estamos obviando, a mí me parece dos cosas. Bueno, primero que China ya desprazó económicamente a Estados Unidos. Eso a mí me parece que no está a discusión. Y que Estados Unidos es la potencia militar más grande y, por lo tanto, el peso político más grande del mundo, pero que hoy tiene un pequeño problema, que está en la crisis política más profunda que haya vivido en toda su historia. El presidente de Estados Unidos se duele de un fraude electoral, pero además quien tenga ojos para ver que vea, le dan un golpe mediático. El día que sale a decir que hay fraude, las televisoras le cortan la transmisión. Habráse visto insolencia, dice una canción miseria y alevosía. ¿Cómo es posible que al presidente de Estados Unidos, aunque sea quien sea, porque presentenme alguno decente en los últimos años, en las últimas décadas, le corten lo que está diciendo? Bueno, eso es el colmo del ataque a la libertad de expresión. Fíjense lo que estoy diciendo. En el país de las libertades le cortan el mensaje al presidente de Estados Unidos, pero no se quedan ahí. Ahora que vuelve a salir a reiterar que hubo un fraude y llama a la gente a regresarse a sus casas, le tiran la cuenta de Twitter y de Facebook. O sea, que un privado puede silenciar al presidente de Estados Unidos, que esperamos el común de los mortales frente a esas redes sociales, que se han vendido en el mundo como la herramienta de la libertad de expresión. No puede ser que de manera absolutamente arbitraria, bajo el concepto del dueño de una empresa, él decida qué puedes decir y qué no puedes decir, y más si ese ciudadano es nada menos que el presidente de Estados Unidos. ¡Ay, caray! Iba a decir yo al cabrón, pero sé que aquí es otro, la connotación. Entonces, es fortísimo el asunto. El golpe mediático está ahí. Y está un manejo que ayer el ministro Villegas me decía, y que me encantó el término, de la verdad postergada. Porque no tengo la menor duda que así como hoy niegan el fraude electoral, después van a decir si lo hubo. Como en México, en 2006, que lo negaron hasta que se cansaron, y hoy se reconoce que hubo un fraude electoral al hoy compañero presidente López Obrador. Entonces, hay una crisis política, no sólo del sistema electoral, y no sólo como bien Carlos apunta, una crisis social. Porque en Estados Unidos se lucra con todo, y la llamada pandemia, a mí me parece que una de las lecciones más poderosas que nos ha dado, es que la salud debe ser pública. Que el sistema de salud debe ser público, y que no se puede enfrentar una emergencia de este tamaño sin un robusto sistema de seguridad. Permítanme presumirlo, porque en México se lo callan los medios todo el tiempo. En México, si tú te infectas del coronavirus y te contagias, vas al seguro social, aunque no tengas seguro social, y te atienden y te hospitalizan, hay más de un millón de recuperados. O vas al Issste, que es el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado, o vas a los hospitales militares y que atienden sin costo a quien sea. Bueno, eso es lo que debe hacer cualquier Estado. ¿Y Estados Unidos con qué atiende? No hay manera. Por primera vez hacen un criterio social con las vacunas, primero los médicos y personal sanitario que está en la primera línea de combate, luego por edades, por primera vez. Por primera vez no está en el mercado la vacuna para que el más rico pueda acceder y que la gente que no tiene esa condición se la chupe la bruja. Entonces, ellos tienen que revisar esa situación, tienen que revisar su estructura de salud pública, por supuesto. Pero además, vuelvo a la crisis, el 6 de enero un grupo supremacista toma el Capitolio. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sucedido en Venezuela, si hubiera sucedido en México? Si hubiera, pues bueno, sería el acabose. Las imágenes que vimos son brutales, porque además no es el pueblo en rebelión, sino es la parte, a mí me parece más descompuesta de la sociedad norteamericana, que llegan a niveles de ignorancia que creen que por su color de piel son superiores. Es inconcebible que en pleno siglo XX haya quien piense que mientras menos moreno eres, más vales. Pues es increíble. Entonces, yo creo que además Trump, fíjense el tamaño de la crisis política, la líder de los diputados, Pelosi, sale a 13 días de que Trump termine su mandato a decir que no destituyan. O sea, que alguien le enseñe política a esa mujer. Si está a días de irse Trump, ¿para qué tensas más las cosas si a tu líder Biden lo que le conviene es que todo se relaje, que le entreguen el poder y luego ya veremos? Pero en este momento lo menos que se necesita es, ahora sí que echarle más leña al fuego. Mejor Trump, que le dicen loco, que le dicen no sé cuál cantidad de cosas, sale a decir, serenos, serenas, va a haber una transición pacífica y vamos a hacer el relevo de manera institucional. Porque Trump sabe que puede regresar en cuatro años y sabe que tiene que hacerle la vida de rombitos a Biden todo este tiempo para descarrilarlo y para tener las mejores condiciones para recuperar la presidencia de los Estados Unidos. Fuerte el asunto. Fuerte porque eso quiere decir que Estados Unidos, antes de estar pensando en joder al vecino, tiene que ver cómo resuelve sus asuntos internos. Es un elemento que por primera vez en la historia de Estados Unidos se presenta, lo digo como lo dicen en las redes, no sé si fueron los mexicanos que somos maldosos como el demonio, pero dicen como por el COVID, como Estados Unidos está acostumbrado a hacer golpes de Estado y por el COVID no pueden salir, entonces están haciendo home office, ¿no? O sea, efectivamente, traen una dificultad mayúscula. Yo creo que eso no se puede subestimar. Yo creo que eso no se puede disminuir. Y Estados Unidos también, este refrán de Villegas me encantó, no se puede doler de lo que está pasando internamente porque un verdugo no pide piedad. O sea, ellos están siendo, ahora sí que como decimos en México, están recibiendo una sopa de su propio chocolate. Bueno, solo nos faltaría que el presidente Maduro o el compañero presidente López Obrador saliera a decir que un diputado del Partido Republicano es verdaderamente el presidente de Estados Unidos porque se acaba de autoproclamar, ¿no? Este, o que no reconocemos la elección del Senado porque está muy disputada y está mitad y mitad y que repitan el proceso porque nosotros consideramos que no son suficientemente democráticos. No, bueno, se debe a estas alturas entender nuestro gobierno está haciendo eso. No, no es ni comunista ni socialista. No, no, recupera la doctrina Estrada, que fue la que más prestigio le dio a la política exterior mexicana que plantea el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, yo considero, voy terminándolo. Bueno, fue parte del discurso, bueno, de su discurso, su participación del diputado, compañero diputado Noroña en Venezuela. Y si usted observa todo el transcurso de su intervención, va a qué es lo que se mueve en México, el golpe mediático. No han podido hacerlo del todo porque aquí hay redes sociales fuertes. Es cierto, no le llegamos a los canales de televisión, a las televisoras que todavía conservan buena parte de su estatus, de su poder mediático. A los medios incluso del gobierno, como Canal 11, que ha sido cuestionado y que en primer plano tienen pura gente anti-hambro. Es decir, hasta en los medios del gobierno hay gente contraria al propio gobierno del presidente López Obrador. Esas son las libertades plenas, libertades plenas en un país. Y eso no es de ahorita. El presidente López Obrador, nuestro presidente, ha aguantado desde 2018. Él lo ha dicho en sus propias palabras. Lo ha dicho de esta manera. Desde el presidente Madero hasta hoy no ha habido un presidente más golpeado que yo. Y les doy libertad. Y estoy de acuerdo en que ejerzan la libertad. Y estoy de acuerdo en que nadie se inmiscuya en las elecciones. Y eso no lo aguantan. Por eso traen su enjuague, sus embutes, tendientes a recuperar el poder, porque a ellos les interesa el poder, no el pueblo de México. Chéquese el discurso del compañero diputado Noroña, y es lo que ha pasado en el país. Le tiran a eso. Al 2021, hacer ruido. Y en el 2024, por asalto a la presidencia, no se puede permitir, no en un país de tantas libertades. ¿Verdad? Espero sus comentarios. Trato de responderlos. Amigas y amigos, gracias por estar en ACM Canal 54. Nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Órale pues. Nos vemos.